Bienvenidos a un nuevo video, esta vez te traemos el avance del capítulo 57 de la telenovela Vivir de Amor. La confrontación entre José y Rebeca se vuelve intensa cuando José le comunica su decisión de divorciarse, argumentando que ya no hay nada que los una tras la pérdida del bebé. Sin embargo, Rebeca rechaza rotundamente la idea del divorcio, revelando su determinación de no concederle el divorcio a José. Esta negativa deja a José impactado y frustrado, especialmente al percibir la manipulación emocional de Rebeca. A pesar de sus intentos por mantenerse firme, José se ve envuelto en un torbellino de emociones, alternando entre la ira y el dolor por la situación. Mientras tanto, Rebeca con su mente maquinando planes, se aferra a su objetivo de retener a José a su lado a toda costa, decidida a mostrar su poder y determinación. La conversación entre José y Elena refleja la tensión y el pensar que rodean a la familia después de los recientes eventos. Aunque José intenta mostrar una actitud compuesta, admitiendo sentirse un tanto afectado, también reconoce la gravedad de la situación. Elena, preocupada por la devastación de su hija, busca transmitirle a José la magnitud del sufrimiento de Rebeca, quizás esperando que esto lo mueva a actuar. Sin embargo, José, aunque consiente del dolor de su esposa, parece decidido a mantenerse distante emocionalmente, optando por no profundizar en el tema. Doris está revisando las cuentas de su negocio, cuando de repente se da cuenta de que Sebastián ha llegado a visitarla. Su emoción es evidente al verlo y Sebastián no puede evitar elogiar su labor emprendedora, y el bonito negocio que ha construido. Doris, orgullosa de su trabajo, le explica que salir adelante es lo que más le disfruta. Entre risas y charlas, Doris comienza a expresarle a Sebastián que sus deseos y aspiraciones, mientras él disfruta de su compañía y ocurrencias. De repente, Doris saca el tema de las relaciones y pregunta a Sebastián si tiene novio, dejándolo un poco sorprendido. Mientras tanto, en el mercado, Pedrito se encuentra ayudando a quienes necesitan apoyo económico, ofreciendo lo que puede contribuir en la comunidad. Sin embargo, Wendy, quien también está presente, parece estar experimentando emociones confusas en ese momento. Sebastián muestra interés en conocer más sobre la vida de Doris y le pide que le cuente su historia. Y dad, Doris comienza a relatarle sus experiencias desde su infancia, incluyendo el hecho de que nunca conoció a su padre y que le encantaría tener la oportunidad de hacerlo. Sebastián escucha atentamente cada detalle de la historia de Doris, mostrando empatía y comprensión. Mientras tanto, Angelis conversa con Renato sobre la situación con Rebeca. Ella asegura que Rebeca está mintiendo y que jamás la empujaría por las escaleras. Renato expresa su confusión ante el drama creado por Rebeca y cómo está afectando a las personas. Angelis, visiblemente afectada, comparte su dolor por el hecho de que su propia madre parezca creer en las mentiras de Rebeca y desconfíe de ella. A pesar del intenso de consuelo de Renato, Angelis se siente herida por la actitud de su madre, especialmente desde la llegada de Rebeca, que parece haber cambiado la dinámica familiar. José llega justo en el momento en que Angelis está abrazada a Renato, pero él no se preocupa por malentendidos y le asegura a Angelis que confía plenamente en ella. Reconoce a Rebeca como una manipuladora y respalda a Angelis en todo momento, cuando Angelis revela que ve a Rebeca tirarse por las escaleras y que ella está tratando de hacerse la víctima. José le asegura que está en su lado y le cree. A pesar de la firmeza de José, Renato intenta invertir en la conversación para defender a Angelis. Sin embargo, José no permite que esto lo distraiga y sigue apoyando a su hija. Ante esta situación, Angelis decide pedirle a Renato que se retire para poder hablar a solas con José. Rebeca sigue manipulando a su madre, Elena, con sus mentiras, creando un espectáculo emocional para ganar su apoyo. Finge un profundo dolor por la supuesta pérdida de su hijo, aunque en realidad nunca estuvo en embarazo. Su habilidad para engañar es sorprendente y Elena cada vez más se sumerge en sus cuentos, creyendo cada palabra que dice Rebeca. En un giro manipulador, Rebeca culpa a Angelis de todos sus problemas y afirma que ella fue la responsable de persuadir a José para que la dejara. Esta acusación falsa busca encebrar la discordia y la desconfianza entre los miembros de la familia, mientras Rebeca sigue tejiendo su red de engaños para alcanzar sus propios fines. José está convencido de la inocencia de Angelis y reconoce el juego manipulador de Rebeca. Él promete hacer todo lo posible para que la verdad salga a la luz y que Rebeca asume las consecuencias de sus acciones. Sin embargo, Angelis se siente agobiada por la presión y las mentiras de Rebeca, expresando su preocupación por cómo esta situación está afectando su vida. A pesar de la decisión de José de divorciarse de Rebeca, Angelis le deja claro que eso no significa que ella regresará con él. José intenta persuadirla, pero antes de que pueda profundizar en la conversación, Renato interviene y se lleva a Angelis, dejando a José reflexionando sobre el complicado camino que tiene por delante. Matilde comparte una agradable tarde con Gabriel, pero su momento de felicidad se ve interrumpido cuando su padre, Luciano, se da cuenta de su compañía. Aunque Luciano se alegra de que Matilde esté con Gabriel, ella aprovecha la oportunidad para pedirle que vuelva con su madre y formen una familia unida. Sin embargo, Luciano le explica que sin amor una relación no puede prosperar y que no puede forzar sentimientos que no existen. Por otro lado, Romina recibe una llamada inesperada de Bruno, quien intenta convencerla de que siempre hay tiempo para solucionar los errores del pasado. A pesar de la anterior amenaza de Bruno, Romina escucha sus palabras y él confiesa que Misael lo había obligado a actuar de esa manera. Bruno propone a Romina colaborar en una nueva empresa que planea crear, asegurándole que ella sería una pieza clave en su equipo. Esta propuesta deja a Romina sorprendida y desconcertada, sin saber qué decisión tomar. Luca comienza su estrategia para ubicar a Brian y grabar sus conversaciones, de manera encubierta. Se acerca con cautela al lugar donde Brian y sus secuaces se encuentran, tratando de pasar desapercibido. Sin embargo, Brian nota su presencia y se le acerca, preguntándole dónde había estado Luca todo este tiempo. Luca, un tanto nervioso, trata de mantener la calma y manejar la situación de manera diplomática. Pero Brian le interpela sobre sus intenciones y por qué quiere regresar al grupo. Ante esta pregunta, Luca se queda en silencio evaluando cómo responder. Mientras tanto, la policía monitorea la situación desde la cámara oculta que Luca lleva consigo. Lupe, preocupada por la seguridad de su hijo, expresa su angustia y su impotencia por no saber cómo protegerlo. En ese momento, la policía instruye a Luca a través del micrófono para que repita cada palabra que ellos le digan, con el fin de obtener la mayor cantidad de información posible de la conversación con Brian. La revelación de la enfermera sobre el presunto incidente entre Ángeles y Rebeca deja a José reflexionando sobre la situación. Ante su pregunta sobre la existencia de cámaras de seguridad y al confirmar que sí las hay. José se sumerge en sus pensamientos, considerando la importancia de revisar las grabaciones para obtener una perspectiva más clara de lo sucedido. La conversación entre Cristina y Adolfo revela una compleja gama de emociones y reflexiones. Cristina, preocupada por el descubrimiento de las joyas y el dinero en la maleta de Mauricio, expresa su frustración y confusión ante las acciones de este último. A pesar de los intentos de Adolfo por consolarla y asegurarle que no es culpable, Cristina se siente abrumada por la sensación de haber sido engañada una vez más. La autoevaluación de Cristina la lleva a cuestionar su propia ingenuidad y a lamentar haber confiado en Mauricio nuevamente. Sin embargo, la presencia de Adolfo y sus palabras reconfortantes le brindan cierto consuelo y la hacen reflexionar sobre las posibilidades de que podrían haber existido en su historia si las circunstancias hubieran sido diferentes. A pesar del dolor y la desesperación, la conexión entre Cristina y Adolfo se mantiene, mostrando un apoyo mutuo y una promesa de estar presente el uno para el otro sin importar las circunstancias. La situación se tensa aún más para Luca cuando Brian le ordena realizar una tarea peligrosa, sin importarle la opinión de Luca. Aunque la policía le indica a Luca a retirarse, Brian lo retiene y le advierte sobre las consecuencias de desobedecer sus órdenes, llegando incluso a amenazar a sus padres. Luca se encuentra atrapado entre el miedo por la seguridad de sus seres queridos y el deseo de protegerlos a toda costa. A pesar de la presión, la policía reconoce la valentía de Luca, pero sus padres están angustiados por la situación en la que se encuentra a su hijo. Por otro lado, Matilde sigue preocupada por Luca y busca información sobre su paradero, pero nadie parece tener respuesta. Javi intenta tranquilizar a Matilde, piriéndole que deje de preocuparse por Luca, insinuando que tal vez sea mejor así. Sin embargo, Matilde se siente confundida porque aunque Luca siempre ha demostrado interés en ella, ahora parece estar más cerca de Gabriel. Esta situación la lleva a cuestionarse sus sentimientos y su relación con Luca, mientras Javi observa la evaluación de la situación con preocupación. Luciano se encuentra preocupado al escuchar a Fátima hablar por teléfono con su hermano sobre lo sucedido con Rebeca. Fátima, visiblemente afectada, intenta explicarle la situación, pero su dolor es evidente. Luciano, compadeciéndose de su hermana, la abraza fuertemente para reconfortarla en medio de la angustia. Sin embargo, la ausencia de su padre también afecta a Fátima, sumándole más sufrimiento. Por otro lado, uno se da cuenta de que podría ser una oportunidad para alejarse de todo el caos. Planea cuidadosamente cada paso para convencer a Luciano y irse con ella, incluso haciendo una llamada para continuar con el arrendamiento del apartamento. Todo esto lo hace con la esperanza de que Luciano se dé cuenta de que está perdiendo a su familia y tome la decisión de seguir adelante con ella. Luciano intenta reconfortar a Fátima ofreciéndole palabras de apoyo. Mientras ella se desahoga con él, Fátima expresa su profundo pesar por haber ignorado a su padre y lamenta no haberle prestado la atención necesaria. Su ausencia ahora le causa un dolor inmenso. Luciano trata de consolarla asegurándole que no es culpable de la partida de su padre y que lo más importante es pensar en el bien de ella. Fátima agradece a Luciano por sus palabras reconfortantes, sintiéndose mejor gracias a su ayuda. Mientras tanto, Alma se siente sumamente arrepentida por sus acciones del pasado y lamenta haberse quedado con Rebeca, lo que resultó en la destrucción de su vida y la de su familia. Maritza intenta calmarla, instándole a no pensar en esos momentos dolorosos. La llegada de la enfermera anuncia que Alma puede irse a casa, lo que Maritza celebra como una oportunidad para que vuelva a su hogar. Sin embargo, Alma expresa su temor de seguir sintiéndose triste, incluso estando en casa debido a la difícil situación que atraviesa. Renato ofrece llevar a Angelis a su casa, pero ella prefiere esperar un poco más. En ese momento, Maritza se acerca y pregunta por el estado de Rebeca. Angelis informa que Rebeca está bien, pero lamentablemente perdió al bebé. Esta noticia preocupa mucho más. Por otro lado, Petra le pregunta a Don Emilio por qué Pedrito no ha regresado últimamente. Don Emilio le explica que probablemente está ocupado con sus estudios y tareas. Ante la preocupación de Petra, Don Emilio sugiere que podrían ir a visitar a Pedrito, aunque admite que no sabe dónde vive exactamente. Se compromete a averiguarlo para poder visitarlo. Mónica interrumpe en la habitación donde se encuentra Cristina y Adolfo conversando. Con tono acusatorio, cuestiona a Adolfo sobre su presencia allí, insinuando una relación inapropiada con Cristina. Adolfo defiende su inocencia, argumentando que simplemente está apoyando a Cristina en un momento difícil. Ante las acusaciones de Mónica, Cristina intenta aclarar la situación, negando cualquier relación más allá de la amistad con Adolfo. Sin embargo, Mónica no parece creerle y continúa con insinuaciones sarcásticas. Además, revela a la policía que Mauricio se ha marchado y ha robado todo, lo que deja a Cristina sorprendida. Cuando la policía pregunta por el reporte del robo, Cristina se muestra confundida y sin palabras, ya que no ha recibido ninguna notificación de la desaparición de su esposo. La situación se complica aún más para Cristina, quien se enfrenta en acusaciones inesperadas y la repentina partida de su esposo. Elena, mientras pasa por el lugar donde supuestamente ocurrió el incidente entre Ángeles y Rebeca, se ve inmersa en un torbellino de pensamientos. Recuerda las palabras manipuladoras de Rebeca que le lavaron la mente, generando un conflicto interno entre lo que realmente cree. En ese momento, se encuentra con Alma y toda la angustia acumulada se desborda en un enfrentamiento emocional. Elena no puede contener su dolor y culpa, expresando cómo la manipulación de Rebeca ha afectado a sus hijas. Le reprocha a Alma, culpándola por el sufrimiento de sus hijas y deseando que sienta el peso de su responsabilidad. Las palabras de Elena golpean a Alma con fuerza, sumándola en una profunda tristeza. Alma, abrumada por el peso de la acusación y el dolor de sus acciones, se queda parada, sintiendo el peso de la culpa y el remordimiento. Mientras Elena se aleja, Alma se queda sola, con el corazón roto y lágrimas en los ojos, enfrentando las consecuencias de sus decisiones. La conversación entre José y Sebastián se torna en un intento de encontrar algo de consuelo en medio del dolor. José busca refugio en la compañía de su amigo y en el alcohol para amortiguar el peso de sus penas. Sebastián, preocupado por la situación, expresa su sincero pesar por lo sucedido con el bebé. Mientras comparte en este momento, José revela a Sebastián la versión que le ha dado Rebeca sobre el incidente, culpando a Angelis por la tragedia. Sin embargo, Sebastián reacciona con incredulidad y advierte a José sobre las graves consecuencias que podrían enfrentar Angelis si fuera acusada injustamente. La angustia y el miedo de José son palpables mientras se enfrenta a la posibilidad de que Angelis sea culpada erróneamente y termine tras la reja. Jimena escucha atentamente las palabras de Angelis, notando la carga emocional que lleva consigo. Comprende la gravedad de la situación y la angustia que está experimentando su amiga ante la preocupación de Angelis por las acusaciones de Rebeca. Jimena le brinda su apoyo incondicional y le asegura que estará a su lado en todo momento. Le recuerda a Angelis que no está sola y que juntas encontrarán la manera de superar este difícil momento. Jimena le ofrece su hombro para que pueda desahogarse y le promete que hará todo lo posible para ayudarla a demostrar su inocencia. Hasta aquí este avance.